Hola, y bienvenidos a un video más del curso básico del Arabe el 9. En este video continuaremos con las migraciones. En este video crearemos la tabla lib-libro. La relación entre lib-libro y lib-idioma es bastante similar a la tabla lib-bajo-autor. En pantalla se dice un ejemplo claro de la relación que existe entre ambas tablas. El resumen sería lo que vimos en el video anterior. Entre la tabla lib-bajo-libro y la tabla lib-bajo-idioma. ¿Cómo se da la relación? Digo al modo que en el video anterior nosotros podemos ver que aquí un libro solo va a poder ser escrito en un idioma. Y un idioma puede tener varios libros. En este caso aquí sería n. Para este ejemplo se está dando de ese modo la relación. Claro que ustedes pueden tener un sistema en el que estén haciendo en la que un libro puede ser escrito en muchos idiomas. Dependiendo del caso o dependiendo del sistema o dependiendo del modelo de negocio en el que ustedes se encuentren es que se dan las relaciones. Para este ejemplo para hacerlo de manera práctica le he hecho de igual modo que la tabla lib-bajo-autor. Para que ustedes puedan ir afianzando sus conocimientos en el framework. Para este ejemplo lo vamos a hacer de este modo. Y ya saben como les explique siempre vemos la parte o la tabla donde tengamos la relación muchos. En este caso un idioma puede tener muchos libros. De aquí nosotros llevamos la clave primaria de esta tabla. Y la convertimos en una clave foránea en la siguiente tabla. Donde tenemos la relación muchos. En este caso tenemos la tabla lib-bajo-libro. Por eso es de que código bajo idioma aparece en esta tabla como foreign key. Espera haber sido lo más claro posible. Así que vamos a crear esta migración. Nos vamos a la terminal. Aquí en mi terminal yo puedo presionar la tecla de la flecha arriba. Y ver los comandos que ya use. Aquí por ejemplo solo voy a cambiar la tabla. El nombre de la tabla lib-bajo-libro va a ser la que vamos a crear en este video. Ustedes vean que este correctamente escrito para que no tengan errores. Y vamos a crear esta migración. Y aquí nosotros vamos a crear la tabla lib-bajo-libro. La migración la vamos a crear de igual modo que en el video pasado. Es bastante parecido. Para eso nosotros nos vamos a ir a nuestra sublitex. Y aquí nosotros vamos a abrir la migración lib-bajo-libro. Que tenemos por aquí. Aquí nosotros vamos a colocar increments. De este modo. Y el nombre del campo para nosotros va a ser código-bajo-libro. Como podemos ver aquí nuestro gráfico. Código-bajo-libro. Título. Descripción. Fecha-bajo-publicación. Y la clave foránea código-bajo-idioma. Ya tenemos la clave primaria. Aquí nosotros vamos a escribir el método string. Para indicarle que vamos a crear un campo de tipo varchar. Ya saben. Aquí va a ser título. Va a permitir este campo solo el ingreso de 100 caracteres. Y aquí sí nosotros vamos a colocarle unique. ¿Por qué le colocamos unique? Porque en este caso sí. El libro en nuestro sistema. Para nosotros. Sí lo vamos a definir como único. No vamos a tener libros repetidos en nuestro sistema. El título del libro va a tener que ser único. Como les digo. Esto de cómo definir los campos. Y cómo hacer las restricciones. Depende mucho del modelo de negocio. O de los requerimientos que ustedes tengan en el sistema. Por ejemplo. Nosotros aquí en la tabla lib-bajo-autor. ¿Por qué no le colocamos unique a los nombres o apellidos? Porque ya saben que los nombres y apellidos. A veces se pueden repetir. Y se pueden repetir. Porque pueden haber infinidad de autores. Que tengan el mismo nombre. Y los mismos apellidos. Por eso a estos campos. En el video pasado no le colocamos unique. Y aquí sí nosotros le estábamos colocando unique. ¿Por qué? Para nuestro caso. Los títulos aquí en nuestro sistema de los libros. No se pueden repetir. Solo para nuestro caso. En otro modelo de negocio. De repente sí se puede repetir. Y ya tendrían que ver un campo diferenciador. Entre un libro y otro. Vamos a seguir colocando los demás campos. Nosotros podemos copiar esta línea. Y aquí también vamos a tener otro campo. Que va a ser descripción. De este modo. Va a permitir el ingreso de 200 caracteres. Y aquí nosotros le vamos a colocar nullable. ¿Para qué? Para que nos permita también ingresar valores nulos. Vamos a tener nosotros. Otro campo. Y este campo le vamos a colocar de tipo date. Que para nosotros va a ser la fecha y en bajo publicación. Para tener un campo para indicarle. La fecha de publicación del libro. ¿No? En el video pasado ya les había mostrado aquí en la documentación. El método es date. Para crear un campo de tipo date. Y lo único que tenemos que ingresar es el nombre del campo. En nuestro caso como tenemos aquí. Fecha y en bajo publicación. Y ahora tenemos que definir. Ya tenemos los campos de nuestra tabla. Ahora tenemos que definir la relación. Que existe entre el libro. Y idioma. Para eso nosotros. Vamos a crear como en el video pasado. Ya saben. Nosotros colocamos aquí table. Colocamos el método unsignate. Integer. Y en este caso nosotros. El campo que queremos crear en esta tabla. Es código en bajo idioma. De este modo. Le agregamos por aquí nullable. Para que nos permita ingresar valores nullos. Y es que nosotros. Lo necesitamos de este modo. Y ahora nosotros vamos a definir la relación. La clave foránea. El forain. Ya saben. Que va a ser. Este campo. De esta tabla. Va a ser la clave foránea. Código en bajo. Idioma. Hacia donde va a ser referencia. Reference. Hacia el campo. Código en bajo. Idioma. De que tabla. Aquí colocamos son. Para indicarle. De que tabla. O hacia que tabla. Va a ser referencia. Ese código en bajo. Y idioma. A la tabla. Lib. De un bajo. Idioma. De este modo. Verificamos que todo esté correctamente escrito. Insignate. Insignate. Integer. Null label. Null label por aquí. Foreign. Reference. Y on. Guardamos los cambios. Nos vamos a la terminal. Y aquí ejecutamos. php artisan. Migrate. Fresh. Si hemos escrito todo correctamente. No vamos a tener ningún error. Presionamos enter. Nos vamos. A phpMyAdmin. Recargamos nuestra base de datos. Y aquí tenemos la tabla. Lib. Ion. Bajo. Libro. Abrimos. Nos vamos a estructura. Y aquí tenemos los campos. Creados. Correctamente. Ya saben. Seleccionan la base de datos. Se van a más. Se van a diseñador. Y aquí podemos ver. La relación que existe. Entre el libro. Vamos a buscar por aquí. Aquí tenemos el libro. Y el idioma. Y se dan cuenta. Tenemos. La relación entre. Lib. Bajo. Libro. Y lib. Ymm. Bajo idioma creada correctamente. Aquí también podemos ver de paso. La tabla. Lib. Y. Bajo. Autor. Y la tabla. Lib. Y. Bajo. Sexo. Relacionada. Correctamente. Si te gusto este video. No olvides suscribirte al canal. Y dejar tu like. En cada video. Nos vemos en el siguiente video. Saludos. ¡Suscríbete al canal!